Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición o más de Noticias Live de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2019. Gracias por acompañarnos en una edición más producida a través del sistema informativo Darío Noticias. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y voy a llevarles el detalle de las informaciones de este día. Recuerde siempre interactuar con nosotros dándole me gusta, comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo para que así, como usted se informa, sus amigos también en redes sociales puedan informarse con nosotros. Darío Noticias. Mañana el Parlamento Europeo estaría votando a favor de una resolución para sancionar al gobierno de Nicaragua. Así lo ha dado a conocer el diputado Ramón Jauregui a través de su cuenta en Twitter. El diputado del Parlamento Europeo dijo que mañana se votará en el Parlamento una resolución sobre Nicaragua, apoyada por la mayoría de los grupos políticos y por una gran mayoría de los diputados. Hemos encontrado un gran acuerdo que exige libertad, democracia y derechos humanos y pide sanciones de los estados europeos al gobierno de Ortega. Darío Noticias. En su intervención en el Parlamento Europeo, el diputado Ramón Jauregui se ha dirigido al presidente Daniel Ortega diciéndole, comandante, si está tratando de engañar al pueblo a través de un diálogo, vendrán sanciones. Veamos sus palabras. Empezaré por hacerles también una pequeña confesión, si ustedes quieren, íntima. Y es que toda la delegación del Parlamento Europeo que visitó durante cuatro días Nicaragua vivió de manera emocionada, inclusive con un sentimiento de gran compasión todo lo que vimos y todo lo que oímos. Y yo quiero empezar por reivindicar que este Parlamento está con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo que llora a sus muertos, con el pueblo que sufre que sus hijos estén en la cárcel, con el pueblo que sufre restricciones a la libertad. Esto es una quiebra muy seria, muy grave, absolutamente condenable de lo que llamamos el Estado de Derecho y las condiciones de libertad y de democracia. Esto está ocurriendo en Nicaragua. Y me gustaría dirigirme a mis compañeros que están a la izquierda, que han hecho una enmienda a nuestra resolución, diciendo que no haya injerencias de los Estados Unidos en Nicaragua. No, señorías, no hay injerencia. El problema, no, el problema, señor Pimenta, si me permite, es que hay una revolución que se ha hecho totalitaria. Perdone, hubo una revolución que se ha hecho totalitaria. Hubo una revolución que se explicó históricamente y que, desgraciadamente, aplasta las libertades y aplasta a su pueblo. Yo siempre me reivindicado desde la izquierda, reivindicando la libertad. Socialismo es libertad. Siempre lo hemos dicho. Y el Parlamento Europeo apoya, el Parlamento Europeo apoya a ese pueblo. El Parlamento Europeo apoya un diálogo serio. Ojalá que haya un diálogo serio. Pero tiene tres condiciones básicas que no se están cumpliendo. La primera es que hay que liberar a los presos políticos. La segunda es que no puede haber restricciones a la libertad. Que tiene que haber movimiento libre para los líderes, para los movimientos sociales. Y la tercera es que tienen que volver las organizaciones internacionales al país. Porque son respetables y son el crédito y el observatorio de que se cumplen los derechos humanos. Y la posición política del Parlamento Europeo es que si ese diálogo avanza, como ha dicho el comisario, Europa ayudará. Se lo digo al comandante Ortega. Si hay un diálogo serio y hay un camino hacia la libertad, ayudaremos. Pero si no lo hacen, si quieren perder el tiempo, si engañan al pueblo, habrá sanciones. Darío Noticias. En esta semana, el combustible nicaragüense ha registrado una nueva alza. Así lo reporta la periodista Katia Reyes desde el departamento de Chinandega. Los bolsillos de los consumidores resienten un nuevo incremento en los combustibles. Ayer domingo 10 de marzo, todos los precios subieron por quinta semana consecutiva. Los distribuidores informaron que el alza del fin de semana fue de .54 centavos por litro de gasolina regular, dos córdobas con cuatro centavos por galón. El litro de gasolina super subió 75 centavos, dos córdobas con 83 centavos por galón y el diésel .3 centavos por litro, lo que significó .11 centavos por galón. Con este nuevo incremento, durante las últimas cinco semanas, el litro de gasolina regular habría incrementado dos córdobas con 64 centavos, el de gasolina super dos córdobas con 69 centavos y el diésel un córdoba con 47 centavos. Los nuevos incrementos en los precios de los combustibles llegan en un contexto de alzas en precios de productos y servicios que tienen apretados los bolsillos de los ciudadanos. Entre los sectores afectados en el departamento de Chinandega se encuentra el transporte selectivo. Conversamos con algunos taxistas, quienes en su mayoría se muestran tímidos al hablar de las pérdidas económicas debido al alce en el combustible. Otros son más abiertos para expresarse. Bueno, usted sabe, todo esto va subiendo y lo que perdemos son unos cadetes. ¿A cómo está ahorita el galón? ¿A cómo lo estás pagando el galón de combustible? Ahí está, 34 y... ¿Hay pérdidas? Sí, claro. Claro que pérdidas. Bueno, ahí este... regular. ¿Cómo se lo están arreglando? ¿Sabemos que hay quejas por parte del sector? Bueno, la realidad de las cosas es que la situación es una lucha. Hay que luchar porque no nos queda otra. Está caro, hermano. Está caro esto. ¿Con cuánto llenabas ante tu tanque de combustible? Con 400 horas, he dicho 600 horas de gasolina todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Cómo se está afectando esto? Claro que sí, pero ahí vamos, en la lucha. ¿Cuál es pésimo, amor? Pésimo. ¿Qué tan pésimo? Contanos. ¿Con cuánto llenabas ante tu tanque? Eh... con 350. Ahorita estoy echando 580. ¿Cómo afecta esto a tu economía? Eh... muy... mucho, mucho en la economía de la casa. Darío Noticias. Y la tarde de este miércoles se registró una nueva manifestación al interior de la Universidad Centroamericana UCA. Un grupo de manifestantes exigían que se les permita marchar y además que se libere a los prisioneros políticos. ¡Viva! ¡Pueblo, únete! 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 ¡Con Satanás no se dialoga! ¡Con Satanás no se dialoga! ¡No le dejen solo! ¡Como puede no le dejen solo! ¡Pueblo, únete! 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 ¡Pueblo, ¡Fueblo! 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 Y haciendo protestas siempre va a estar en Venezuela porque este Gobierno nos está y nos está mandando a golpear y a matar a muchos, a los vecinos están siendo perseguidos ahorita por todo el territorio, ahí hay desaparecidos, hay jóvenes que están desapareciendo, bueno, ocho años tuvieron gente detenida y eso no podemos nosotros callarlo, siempre estaremos hablando, diciendo que des, que esa es la represión, que nos dejen marchar, que nos dejen marchar, es tiempo ya de que nos dejen marchar, abajo la dictadura. Darío Noticias Y la mañana de este miércoles el hijo del maratonista Alex Vanegas informó que su padre se fue al exilio a Costa Rica, Alex Vanegas fue carcelado bajo la medida de convivencia familiar el pasado 27 de febrero junto a otros 100 prisioneros políticos, de acuerdo al hijo del maratonista Alex Vanegas salió por un punto ciego hacia Costa Rica, y la decisión fue tomada tras el asedio constante que recibía de parte de policías y operadores del FSL. Darío Noticias Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Live, recuerde siempre informarse a través del sistema informativo Darío Noticias en todas sus plataformas sociales, en Facebook Radio Darío 89.3, en Twitter arroba Radio Darío Ni, y además en YouTube, suscríbase a nuestro canal, encuéntrenos como Darío Radio. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, es todo lo que tengo que informar por esta noche, será hasta el día de mañana. tengan todos buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.